hola mis hermanos buenos días hoy es viernes 29 de julio del año 2022 avanzamos en este camino ya en la recta final de este mes hoy tenemos la memoria obligatoria de los santos marta maría y lázaro de betania y estaba leyendo porque están los tres nombres habitualmente conocíamos que era el día de santa marta el papa francisco el 26 de enero del año 2021 firmó un decreto con el que se invita a todos los fieles a celebrar la memoria obligatoria de los tres hermanos marta maría y lázaro que nacieron en betania una aldea cerca de jerusalén no sabe nada de sus familiares sólo sabemos que supieron acoger al sumo bien que es jesucristo el señor ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu será creado y renovará la paz de la tierra espíritu santo ilumínanos y santificanos bien de valvanera prega por nosotros bueno así que hoy oramos por la parroquia santa marta aquí en el valle de lagoyos por todo lo que llevan el nombre de marta en su onomástico por todas las parroquias que llevan el nombre de esta santa santa marta y ahora bueno los tres hermanos marta maría y lázaro la primera lectura tomada de la segunda de la primera carta del apóstol san juan nos habla que la misión de un cristiano es amar amemos unos a otros ya que el amor es de dios amemos y de hecho la atención que hace marta a jesús es un signo del amor es un signo del amor y encontramos a una marta que ha venido evolucionando en su relación con cristo el evangelio de san mate de san juan capítulo 11 versículo de 19 al 27 nos dice que luego de la muerte de lázaro jesús va a visitar a las hermanas y quien sale al encuentro es marta marta sale corriendo una de las formas es esa ir al encuentro y tiene un diálogo bello con cristo donde marta le dice señor si hubiera estado aquí no habría muerto pero yo sé que todo lo que pidas a dios dios se lo concederá una cosa bellísima la confianza de esta mujer la fe ha crecido ha descubierto lo más valioso de la relación con él entonces mis hermanos tendremos que preguntarnos y usted y yo cómo es como es el coloquio con él somos de una relación confiada usted y yo le decimos con humildad señor mira pasó esto señor mira lo que están diciendo mira cómo me está señalando señor mira esa enfermedad señor mira este problema señor pero señor tu lo puedes todo tú puedes hacer lo imposible como canta la hermana gleda no porque tengo miedo si nada es imposible para ti porque tengo miedo si nada es imposible para ti si nada es imposible para ti si nada es imposible para ti bueno entonces que hoy podamos dar pasos dios siempre nos espera recuerde lo que decía ayer la palabra él es el buen alfarero señor gracias por este nuevo día bendice a las familias bendice a todas las servidoras estas personas que trabajan en las casas haciendo tanto oficio y glorifícate en la vida a todas las que llevan hoy en nombre de marta dales tu bendición y tu paz en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén feliz feliz jornada mis hermanos yo les bendiga y me comento sus oraciones hoy inicia el retiro de maús mujeres en la parroquia de valvanera así que los invitamos a orar por su intención para que Dios bendiga a estas caminantes estas personas que se han dispuesto para vivir esta experiencia de amor Dios les bendiga gracias a todos gracias a todos